Música Cuando los españoles llegaron acá a Chaparral, pues esta población era pijao. Chaparral fue sede de gobierno, siete u ocho días. Manuel Murillo Toro fue el primer presidente del Estado Soberano de Santander. Y otros que lo subieron en Tarro Manteca, y lo fusilaron con todos los que lo acompañaban. Melo realmente se graduó en la Academia Militar de Bremen. Hay una que es la ética del éxito. Porque él defendió las causas que ahora se están defendiendo. Y hay otra que es la ética del servicio. De los santanderistas que eran representantes, de los comerciantes y de los caratenientes que se tomaron el gobierno de la escuela de la muerte. Ellos son ejemplos de lo que se tiene que dar en este país. Gente con dignidad y gente con honor. Que son los cambios y las transformaciones que todavía no hemos conseguido. ¡Gracias! ¡Gracias!